Bueno, estamos con Ana Luengo en su taller Alpacinche. ¿Cómo anda Ana? ¿Cómo le va? Hola, buenos días. Buen día. Bien, gracias por recibirnos. No, a ustedes. ¿Cómo le contamos a la gente qué es Alpacinche? Bueno, Alpacinche fue creado, es el nombre del taller, desde hace muchos años, desde siempre. Pasamos por unas cuantas actividades hasta desde hace más o menos 25 años nos dedicamos a la vitrofusión, exclusivamente. Así que, bueno, es un lugar que recibimos a todo tipo de gente. No necesitas un estudio previo para esta técnica que es muy bonita, tanto para lo que vos puedas hacer en forma utilitaria, porque realmente platos de cocina, compoteras, platos... O sea, tenés un montón, como ves que hay un montón de posibilidades que la gente puede usarlas en su casa... Hasta lo decorativo. ...hacer algo artístico y, ¿por qué no? Una salida laboral. Seguro. ¿Y se les brindan todos los materiales al alumno? Sí, porque yo compro el material en Buenos Aires, todo lo que sea pigmentos, esmaltes, pero el vidrio no. El vidrio lo pueden traer en ella o yo se los traigo precortados, porque sabes que la técnica descansa sobre un molde de cerámica. Claro. Entonces necesitas esas medidas. Claro. Que, bueno, me interesa también que aprendan a cortar. Bien. Que es una de las cosas más difíciles a veces. Bien. ¿Y ese molde de cerámica va a un horno? Va a un horno a 850 grados, con diferentes rampas y una enfriada. O sea, que lleva un tiempo de cocción de dos horas y cuarto, dos horas y media, más o menos, y después unas cuatro para que se enfríe. Claro. Y recién ahí podés sacar la pieza. Pero claro, el vidrio va plana. Es un simple vidrio de ventana, ¿no es cierto? Donde vos lo cortás, lo pintás y lo aplicás en la superficie que quieras. Claro, claro. Es ese vidrio que estamos haciendo ahí. Pero el vidrio común es flat. El vidrio común de ventana. Por eso este año, como la situación está un poquito difícil, vamos a tratar de hacer técnicas que no signifiquen mucho gasto. Por ejemplo, vos ves acá, yo te lo traje para que lo mostratelo. Es simple vidrio, no es este, ahorras uno. Un vidrio simple y todos los cachitos que tenemos para colocarles arriba y queda un ejercicio hermoso. Hermoso. Con todo el vidrio aplastado. Claro, claro. O sea que siempre tratamos de innovar y de dar técnicas diferentes para que las alumnas elijan. Porque todo ese muestreo es para que ellas elijan lo que quieren hacer. Seguro. ¿Se tiene que trabajar con guantes o se trabaja sin guantes? No, no, para nada. No, no, para nada. Lo que sí, si alguno es alérgico para el estancido, se puede poner un barrijo. Bien. Nada más que eso. Bien. ¿Y vienen solamente mujeres o también algunos hombres que se animan? No, una vez estuvo un hombre de esperanza, una sola vez. Se venía en moto. Se venía para probar la técnica. Se venía. Claro. ¿Y qué días van a brindar las clases? ¿Sane? ¿Cuándo comienzan? Bueno, nosotros comenzamos ahora el 4 de 3 de jueves, de 3 de la tarde de 15 a 17 horas. Bien. Ese es el grupo formado. Son grupos reducidos porque tampoco podés atender a mucha gente porque requiere una cierta enseñanza, ¿no es cierto? A veces hay gente que ya tiene conocimientos previos u otros como alumna mía que vienen de hace mucho tiempo. De hace muchos años. Sí, sí. Es muy entretenido. Realmente no es difícil. No necesitas saber dibujar porque colocás debajo del vídeo el diseño que vos quieras. Claro. ¿Y ese diseño lo crea cada alumno o ya viene establecido? El diseño nos ayuda mucho. ¿No ayuda? No ayuda. O sea, ellas pueden dibujar, sí. Pueden crear, seguro. Pero también pueden mirar otras cosas. Bien. ¿Es una técnica que tiene muchos años, la vitrofusión? Sí. Lo que pasa es que comenzamos con dos esmaltes nada más, cobre y cobalto. Y después fíjate vos la cantidad de cosas que sacan y todo el día novedades, como por ejemplo la pasta de relieve. O sea, que vos con una pastita de relieve pintás, dibujás arriba, lo metés en el horno y te queda el delineado. Claro. Te queda todo el delineado de la pieza. Y después, bueno, lo último que hicimos el año pasado fueron las crayolas. Son crayones para cerámica. Entonces dibujás como si fuera una tiza sobre el vidrio, le colocás otra encima y queda como un trabajo de luz y sombra precioso. Qué barato. Bueno, todas las interesadas o interesados que se acerquen aquí al Pacinche, recordanos tu dirección. El taller es Al Pacinche, que quiere decir tierra dura en idioma quechua. Y la dirección es Sarmiento 23. Muy bien. El teléfono fijo es 421-572. Ahí está. Y el otro es de Rosario, la característica 041-155-97-96-82. Y el otro es de Rosario.